Una vez más se cumple la imprecación que dice que después de que se va un famoso le siguen dos más. Recientemente habíamos dado el último adiós a la recordada Lilia Aragón y también a nuestro querido Sammy Pérez. Y luego se ha dado a conocer entonces esta triste noticia que informa la partida de la recordada actriz mexicana Isabel Martínez, mejor conocida como La Taravilla. Este sábado desafortunadamente el mundo del espectáculo nuevamente amaneció con la triste noticia de despedir a un famoso. Estamos nuevamente de luto luego de conocer la noticia de la pérdida de La Taravilla. Quien se pudo conocer perdió la vida a causa de una oclusión en el miocardio y aseguran que esto ocurrió a las 7 y 15 minutos de la mañana del día sábado. Para quienes no la conocen, Isabel Martínez se ganó su gran apodo de La Taravilla por un peculiar talento que tenía. Un talento que incluso hizo que se ganara de inmediato al público y que era hablar a una gran velocidad. Esta capacidad de hablar arrancó muchísimas carcajadas del público que de inmediato se identificaba porque era asombroso la capacidad que tenía de decir tantas palabras tan rápidamente y esto hizo que se consolidara su carrera artística como una de las comediantes más simpáticas y más queridas de todo México. Hay que recordar también que su debut en la televisión ocurrió en el año 1975 y esto fue como una conductora de un programa llamado Saber y Hacer. Allí fue cuando ella comenzó a dar estos primeros pasos en este mundo que tanto le apasionaba. Pero a pesar de que allí fue que se hizo más conocida o a partir de ese momento fue que se hizo más conocida, esta reconocida actriz de televisión también se destacó en el teatro y por supuesto también en las telenovelas. Y fue justamente como el sueño de La Taravilla se hizo realidad porque a través de estas distintas participaciones que tuvo en el medio artístico justamente le ocurrió esto que siempre puede pasar en este medio de que exista una falta de personal a último momento que le dio la oportunidad de brillar, de llegar a esta puesta de escena de Lolita está embarazada, se busca al causante, donde allí sorprendió con esta acción que tuvo, con esta manera de hablar tan particular y fue lo que hizo que se catapultara en los momentos más importantes de su carrera. Allí en uno de esos shows en particular que fue realmente improvisado, que fue algo de último momento, fue donde Roberto Cobo se sorprendió por esta manera tan particular que nos hace recordar la su forma de hablar porque allí La Taravilla soltó una gran cantidad de palabras a una velocidad tan impresionante que él dijo que no se trataba de la mujer maravilla sino de la mujer Taravilla. Hoy le decimos adiós nuevamente a una gran famosa, una gran actriz, pero siempre va a quedar en nuestro corazón ese trabajo tan tan especial que la caracterizó y que tantas risas nos regaló mientras estuvo en vida. Desde Famosos al Día enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos y por supuesto también a sus seguidores y recordamos que ustedes también pueden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.